Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos durante esta conversación? Pues me gustaría Júpiter. ¿Qué relación tienes con el mar? Pues tengo una relación, como digo, un poco normal, digamos, que no nos adoramos ni nos odiamos, pero a mí me da un poco de miedo. Entonces, me da más que miedo, me da una cosa que yo no sé si esto le pasa a la gente, pero a mí me da vértigo. Es como... me da vértigo y claustrofobia. O sea, he dicho que tenemos una relación normal y es mentira, tenemos una relación horrorosa. Porque cuando me meto en el... yo soy de interior, entonces claro, el mar no ha estado presente ni en mi infancia, ni en mi juventud. En las ciudades que he vivido casi menos una, que sé que tenía mar, pues en general siempre he estado como rodeada de montaña. Entonces, cuando me adentro o me he adentrado en el mar, siempre me da una sensación primero, si miro hacia abajo, la profundidad me produce como el mismo vértigo que asomarme a un edificio alto. Y el ver la inmensidad en lugar de producirme como, no sé, como calma o inmensidad, ¿no? O sea, esa inmensidad, llevarla a mi propia vida y decir, puedo hacer lo que quiero y tal. A mí lo que me produce es claustrofobia porque veo que no puedo avanzar. Sin embargo, siempre te has sentido muy atraída por el universo y de pseudónimo has utilizado Júpiter. Sí, porque el universo me produce... Que es mucho más inmenso. Sí, pero me da como una conexión con mi individualidad y mi pequeñez que me hace ser como muy consciente de dónde estoy. Y esa consciencia me hace ser todo lo pequeña o todo lo gigante que quiera. O sea, el mar me bloquea porque lo veo y lo puedo tocar y está ahí. Y a partir de donde lo puedo tocar y me roza los pies ya no controlo lo que pasa. Sin embargo, el universo solo me hace pensar en lo lejano que está todo y en que esa lejanía es abarcable. No como la del mar. Es como muy raro, ¿no? Estoy chaladísima. Es bonito. Es muy bonito. ¿Por qué Zahara ha utilizado como pseudónimo el nombre de este planeta Júpiter? Bueno, porque es uno de los planetas que no me gustan. Me gusta mucho la... Más que la astronomía, fíjate, me gusta la ciencia ficción. Y como relacionado con esto que decías, pues claro, esa posibilidad de imaginarte cualquier cosa que pueda suceder. Imaginar la vida a veces como una distopía y con millones de opciones que pueden suceder porque son tan irreales que están ahí. Entonces, me gusta muchísimo esto y Júpiter es como... No es que sea mi planeta favorito por sus características porque sí que sería imposible vivir allí. Pero no tendríamos ni dónde apoyarnos ni pisar. Pero sí que me gusta como suena, me gusta como es. Uno lo tengo tatuado todos, pero es como... No sé. Me parece como que me recuerda a todas esas novelas y toda esa conexión que tengo con el mundo de lo que puede suceder. ¿Crees que hay vida en otros planetas? Sí, pero por una cuestión casi estadística, ¿no? O sea, quiero decir que más allá de que crea que hay desde un punto de vista filosófico, que también, y fantasioso que también, y de ilusión que también, ¿no? Todo, o sea, yo voy con el sí a todo, es que también creo que es como imposible que no la haya, ¿no? Del tipo que sea, a lo mejor no como la que es... no como la nuestra, obviamente, que creo que tampoco es necesario, pero sí que creo que hay. Zara, naces en Ubeda, una tierra que rápidamente relacionamos con Sabina y Muñoz Molina. ¡Mmm! ¡Qué dos genios, sí! Eso ha marcado, tiene que marcar ser de Ubeda, ¿no? Te digo que sí, ¿eh? Y sobre todo yo creo que no decir, bueno, pues he nacido aquí, ¿no? Y ahora tengo yo también que ir a lo grande, sino el que haya personas a las que admiras, que están haciendo cosas que te gustan y que trascienden. Y saber que un día estaban también ahí cuando eran pequeños como tú y que no sabes si imaginaron otra, una vida más allá de la que tenían, pero la consiguieron, ¿no? Y al final eso es, de alguna manera, es como un referente. Y también el hecho de que una personalidad como Joaquín Sabina haya nacido allí impregna la ciudad pues de esta... como este orgullo, aunque haya tenido una relación Joaquín y Ubeda un poco conflictiva, peor que la mía con el mar. Pero sí es verdad que es como, Jono, si todo esto ha surgido aquí, ¿no? Como que a muchos ahora y a muchas se nos llena la boca, ¿no? Diciendo pues que Sabina es de esta tierra y quieres como tú también llenarte para poder transmitir y contar historias como él. Y también es curioso que veranearás donde Broncano, porque ya lo tienes todo. Sabina Muñoz Molina y David Broncano. Claro. Que era en esta piscina de Orcera. Por favor, Amurjo. Claro, es que él es de allí y mi abuela era serrana de Siles y mi madre y, bueno, mi abuelo, toda mi familia hemos vivido mucho allí porque además mi madre, pues luego mi padre conseguieron un trabajo de maestros y siempre eran en la sierra. Pues iban a Orcera, iban a Siles, a... Es la sierra de Segura, ¿no? Sí, a Segura también han estado. Entonces, claro, estuvimos en Orcera viviendo pues como un par de años que coincidió cuando... Yo me incluyo. Yo igual iba los fines de semana y Navidad y veranos, pero yo me sentí... Yo recuerdo haber vivido allí, ¿no? Pues aparte cuando eres niño que todo... El tiempo tiene otra dimensión, sí. Claro, pues recuerdo mucho más mi infancia saltando en los charcos de Orcera y bañándome en esta piscina yendo a conciertos con mis padres a un... Por favor, esto estaría prohibidísimo. A una discoteca que se llamaba El Aeropuerto y que las bebidas, el precio de los cócteles y de los combinados, mejor dicho, venía puesto como si fuera pues la pantalla de los aeropuertos de... Piña colada. Sí, sí, pero estaba como estéticamente copiando... Como las pantallas de los aeropuertos. Claro, claro, copiando la... Eso se llamaba El Aeropuerto. Y pero bueno, ya había la música altísima, todo el mundo fumando y allí una niña, no sé si tenía 7 o 8 años, metida. Y claro, de ahí conocí a Broncano. Y ya el resto es historia. Ya apuntaba maneras a Broncano en aquella época. Bueno, es que yo... Ahí sí es verdad que lo que recuerdo era un niño que me caía muy bien. Y como una pandilla que teníamos con la que jugar en verano no... No recuerdo tan gracioso. Igual no es tan gracioso. Ese es su éxito. Zahara, dices que tus padres eran maestros. Tu padre maestro de música. Sí. Y tu madre jubilado. Pues mi madre ha sido de todo porque es muy bonito. Ella ha dado clases de infantil hasta niños de primaria, universitarios, apoyo como psicopedagoga, pues apoyo a los que iban un poco más rezagados en las clases y adultos también. Y luego también ha dado clases a profesores a su vez en el CEP. Entonces como que tiene ahí toda una experiencia relacionada con la enseñanza muy bestia. Este programa va cerca del verbo conversar. En casa de Zahara, ¿qué tal se conversa? ¿Qué tal se dialoga? Pues mira, una de las cosas que caracterizan a mis padres es que son dos grandes conversadores. De hecho, mi banda, ahora mi marido, mis amigos cuando lo conocen, los conocen a los dos. Es de las cosas que destacan como lo primero que ven. Que son muy majos, que siempre regalan aceite y que conversan muy bien. De hecho, cuando yo tenía como 14, 15 años, venían mis amigos. Mejor llamaban al timbre y venía una amiga y yo la esperaba en mi cuarto y veía que no entraba. Y cuando llegaba a la cocina a preguntar a mi padre qué pasaba, es que estaban hablando. Y digo, pero bueno, que es mía. Devuélveme a mi amiga, que han ido a verme a mí. O sea, preferían pasar tiempo con ellos que conmigo. Por ejemplo, si tú recuerdas una sobremesa en casa, ¿cómo la recuerdas? Pues las seguimos teniendo. De hecho, siempre han sido iguales y es una de las cosas que yo intento replicar con mi hijo. Que el momento de comer y después de comer, de lo que se trata es de eso, ¿no? De no hay tele y hay una charla y la verdad es que hacemos un repaso. A mí me gusta mucho porque hablamos de nosotros mucho. De no de lo que hemos hecho, sino de cómo nos hemos sentido haciéndolo. Pues mi madre en el colegio se ha tenido un conflicto con una madre, un padre, un niño y cómo lo ha resuelto. Si mi padre ha dado un curso, un taller, porque ahora está jubilado, pero va por ahí dando talleres de música y de todo. Y la experiencia, cómo ha sido. Y hablar mucho de mi música, de las canciones. De hecho, siempre esto es una gran conversación de sobremesa. Mis canciones. Tus canciones. ¿Qué opinan tus padres? Bueno, quiero, antes de continuar, que toques una canción que le hizo llorar a tu madre cuando la oyó la primera vez. Porque eras una niña. Tenías 12 años, me parece, ¿no? 12 años, sí, sí, justo. Y de pronto escribes una canción y dices, mamá, que mira, mira lo que he hecho. Claro, era porque yo estaba estudiando Fernando Sor, que era un estudio, que era este, y lo odiaba, lo odiaba a muerte. O sea, era la cosa que más raya me daba del mundo tener que estudiar las... esto era en el conservatorio. Y entonces tenía un poema que era como muy sencillo. Era una mañana con tempestad, una mirada que cuenta mentiras. Y empecé como a deconstruirlo y a mezclar las frases. Y me puse a cantar encima. Y cuando llegaron mis padres, como no había estudiado nada, en realidad yo lo dije como, pero he hecho esto. Como una especie de justificación. De que no me regañéis. Y claro, mi madre se puso a llorar y dije, espera, espera, espera. Que con esto puedo conseguir cosas. Provoco cosas en la gente. Y ahí fue como empezó todo. Y la canción es más o menos así, lo que me acuerda. A ver. Una mañana que cuenta mentiras. Una mirada con tempestad. Unas alas que caminan en sueños. Un... No me acuerdo qué tía. Que quiere volar, soñar. Caminar sin miedo debajo de tu espalda. Morir alegre y volver a vivir. Y luego seguía. Todo el rato era la misma vuelta de acordes del estudio. Es una letra muy poética. Sí, sí, sí. Para haberla escrito con 12 años, ¿no? Yo es que me sigo sorprendiendo de que tuviera la capacidad de hacer eso. Porque luego las siguientes eran mucho peores. O sea, hasta dentro de que era una melodía muy plana, porque iba buscando la armonía del estudio. Sí que es verdad que aluciné con... O sea, ahora lo veo como... Bueno, tus detrás se caracterizan precisamente porque son muy poéticas. Pero claro, hasta las escribes con 12 años. Que yo venía de hacerme canciones a mí misma de robots y pollos que hacían pío-pío, ¿sabes? Porque yo me hacía mis propias canciones infantiles. ¿Cuándo te das cuenta de que puedes vivir de la música, Zara? Cuando tenía 20 años, más que darme cuenta, lo intenté. Le dije a mis padres que había terminado la carrera, me iba a preparar oposiciones. En el colegio en el que había hecho las prácticas me he dado en una plaza. Y dije, espera, 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 vamos a ver, voy a darme una... voy a intentarlo. Ayudadme un año, económicamente, lo justo para que pueda pagar el piso, pero no tanto para que me esté tranquila, sino que me tenga que espabilar. Y empecé a buscarme conciertos. Y ese año lo conseguí. También iba sola, tocaba en Libertad... Todavía no había ido a Libertad, pero tocaba en Granada, en la Tertulia, en los alrededores de Granada, donde vivía. Me busé a cantar jazz y daba conciertos en un sitio que se llamaba Picaro Café. Todo tocaba los martes, el jueves en el Lalao y el sábado en el Poletío de 5 kilómetros. Y me sacaba mis 300, 400 euros que me servían para vivir entonces. Claro que no era vivir, vivir, era sobrevivir. Pero sí es verdad que dije, espera, vamos a organizar esto mejor. O sea, si con este poquito esfuerzo he conseguido esto, si lo hago un poquito mejor, llamo a más sitios, me grabo maquetas y así empezó todo. Y vivir de la música... He estado viviendo siempre en el límite, o sea, de una cuenta que cuando llegaba a cuatro cifras era para aplaudir. Porque creaste tu discográfica, eso también hay que decirlo, claro. Sí, claro. Cuando... En 2011, digamos que yo ya vivía tranquilamente de la música. Lo que pasa es que no tenía inversiones grandes. Y cuando decido sacar Santa, monto un sello, pues no tenía dinero, claro. Tuve que pedir ayuda. Y me encontré unos amigos flipantes a mi lado que me prestaron el dinero para hacerlo. Sin pedirme nada más que que se lo devolviera. Nada más. Cuando quisiera. Y se lo pude devolver en seis meses. Entonces, a partir de ahí, ha sido cuando me he convertido en empresaria. Y ahora ya no pienso en vivir de la música, sino pienso en crear un proyecto, en desarrollarlo y en invertir y en crecer. Y ya todo es como... ya todo está relacionado. Sara, ¿qué canción quieres tocar a los oyentes del Faro? Pues me apetece cantar una canción que se llama Guerra y Paz, que es de este disco nuevo que he hecho, que se llama Astronauta. Que en el disco la canta Santi Balmes, pero hoy tampoco ha venido. Digo tampoco porque el tío no viene a ningún sitio. Desde aquí aprovecho para echar la bronca. Bueno, estuvo aquí. No sé, aquí sí, ¿eh? Aquí sí, Santi. Muy bien. Bueno, pues nos encanta la canción Guerra y Paz. O sea, que felices de que nos la toques aquí en el Faro. Muy bien. Tú y yo estábamos hechos de pequeños pedazos del otro. Y va a ser imposible salir ileso. ¿Cómo era nuestro olor? Unos pulmones que ya no respiro. Era ácido y metal, no consigo recordarlo aún no. Traba una saliva que sabe a guerra y lava la traviesa directa. Unos pulmones que ya no respiro. Unos pulmones que ya no respiran por ti. ¿Cómo era el amor que sentías por mí? No consigo recordar, no consigo recordar lo que voy a hacer con todos los abrazos que hice a medida para ti. ¿Cuándo volverás a ser quien conocí? Soy todo lo que prometí, no llegar a convertirme. Y tú eres lo que nunca dijiste ser, como éramos tú y yo. Fuimos lucho, fuimos paz, no consigo recordar, no consigo recordar lo que voy a hacer. Con todos los abrazos que hice a medida para ti, cuando volverás a ser quien conocí. ¡Qué maravilla! ¡Ay, gracias! ¡Qué bonita! ¡Búrbola! ¡Qué bonita! ¡Ay, muchas gracias! Sí, nos ha emocionado mucho. ¡Ay, yo también! Es que me emociono un montón, ¿eh, con esta canción? Que una es de una, ¿no? Pero sí. A ver, tú escribes canciones sobre ti o sobre tu vida, ¿no? Sí, sí. ¿Sabrías decir cuándo escribiste esta canción? Sí, perfectamente. Sí, aparte las canciones se hacen un poco para eso, ¿no? Para a veces sacar algo que te está torturando o para dejar constancia de algo que necesitas guardar para siempre. O sacarlo para que ya no te vuelva a hacer daños. Es como, tiene un poco a veces de catarsis y otra de unión poderosa. Y esta canción, pues yo acababa de dejarlo con mi anterior pareja. Y había sido una relación que había acabado mucho antes de dejarlo. Pues, bueno, es muy típico esto. Sí, sí, sí. Es que es tan fácil sentirse identificada con las canciones. Claro, claro. Pero es horrible, ¿no? O sea, quiero decir, es bellísimo que yo haga una canción sobre ese momento en el que estás con alguien y no recuerdas cómo erais antes. Porque ya sois otras personas y no es un reproche. Es simplemente una reflexión. Y yo hago esta canción desde mi lugar de incomodidad y de decir dónde está todo esto que hemos sido. Y lo canto y de repente hay como miles de personas que lo cantan porque han estado ahí también. Y a veces dices, jo, que personal es todo y a la vez que universal y que conectados estamos. Entonces siempre pienso al final, no voy a decir, no voy a sentir nada que otra persona no haya sentido antes, ¿no? Y eso es increíble, en realidad, si lo piensas. Zara, ¿quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? ¿Una persona? O un... o un... o una... o algo. Lo que quieras. Pues en mi caso es... podría decir, a ver, obviamente mi familia, pero yo creo que... o mi marido, ahora mi hijo. O sea, son como... es que para mí más que faros son pilares, ¿no? Entonces están en otro sitio. Pero el faro que... al que recurro y que me guía y que todo es la música. O sea, es... es... es un amor y una pasión, incluso un deseo, ¿no? Se lo ocupa todo, es como mi guía permanente. Siempre que... que falla todo está ahí. Siempre conecta conmigo y yo con ella y... y siempre pasan cosas. Y la música me hace... me hace tocar lugares que nadie ni nada me lleva. Solo... solo la música. Y sobre todo a mí la música me ha salvado siempre. Entonces cuando he estado a la deriva, en ese mar que me da vértigo, apareció... pues como... pues esa luz que... que me ha llevado otra vez a... a tocar tierra. Muchas gracias por habernos acompañado en este faro. Un placer, un placer. Gracias. Gracias.